Bienvenidos nuevamente a una clase de farmacología virtual. Hoy vamos a hablar de antihanginosus. Mi nombre es Giorgio Chacón Alania. Vamos a desarrollar el siguiente temario. Vamos a abordar la conceptualización, la etiopatogenia, farmacología y por último un pequeño resumen clínico que es lo más aplicativo y lo más útil de toda esta clase. Bueno, tenemos que entender en sí que la angina va a ser parte, o sea, va a ser principalmente la sintomatología que va a expresar un paciente que está sufriendo una cardiopatía isquémica de distinta etiología. Hay bastantes patologías que causan este tipo de problemas. Por tanto, la angina en sí, en ciertos pacientes que van a ser tratados generalmente son pacientes que tienen problemas dislipidémicos. Por tanto, es muy útil ver el tratamiento coadyuvante que reciben estos antihanginosus. Vamos a ver que la etiología en sí va a involucrar tanto dos mecanismos etiopatogénicos. El principal va a ser la reducción del flujo sanguíneo coronario o en segundo caso un aumento de la necesidad miocárdica por parte de oxígeno. Ahora, según el tipo de presentación que vean los pacientes con angina, vamos a ver que angina de esfuerzo, que en sí se puede denotar inicial cuando tiene menos de un mes de duración progresiva, que es decir que en el último mes el dolor y la intensidad del dolor ha ido variando hacia incrementarse, y la angina de esfuerzo estable, más conocida como angina estable, la cual ya presenta cierto tiempo, más de dos a tres meses, con las mismas características sin incrementarse. Por otro lado tenemos la angina de reposo y la angina variante o de Prince Metal, que básicamente va a ser una angina de reposo con una elevación en el ST en el electrocardiograma. Ahora, según la etiopatogenia que nosotros vamos a ver para que se desencadene un episodio anginoso, que la angina en sí es un dolor hipopresivo en el pecho que se describe a nivel retroexternal, vamos a ver que en sí para la etiopatogenia de la angina va a intervenir principalmente la aterosclerosis como uno de los principales factores predisponentes a angina, la trombosis, además están implicadas en este tipo de manifestación clínica, el espasmo coronario y las estenosis dinámicas propias de la vasoconstricción no mediada adecuadamente, el síndrome X de disfunción microvascular en la cual nosotros vamos a ver que prácticamente es como si hubieran miles y miles de pequeñas placas en pequeños vasos a nivel cardiaco, y por ejemplo tenemos otras causas, por ejemplo como sabemos básicamente el corazón es irrigado durante diástole, algunas patologías como la cardiopatía hipertrófica o la cardiopatía hipertensiva van a tener un menor volumen telediastólico lo cual va a condicionar menor irrigación coronaria. Otra de las condiciones que nosotros podemos ver en este tipo que va a contribuir a la angina es una en la que haya disminución de la cantidad de oxígeno disponible, principalmente tenemos como representante de este tipo de patologías a las anemias y a las enfermedades pulmonares. Y por último tenemos alguna otra causa, alguna otra patología que implica mayor consumo de oxígeno que va a ser en este caso el hipertiroidismo. Ahora, nosotros si vemos que principalmente la angina va a ser el predisponente a lo que viene a ser un síndrome coronario agudo, ya sean sus posibles evoluciones con ST elevado o ST no elevado, lo que nosotros tenemos que basarnos en sí y tener nuestro pilar terapéutico va a ser en el de disminuir esta vasoconstricción y disminuir la cantidad de necesidad de oxígeno que presente el miocardio en este momento. Para eso contamos con el siguiente arsenal. Tenemos en primera mano los bloqueadores de receptores beta, sean selectivos y no selectivos, sean de primera, segunda y tercera generación. Tenemos a los nitratos o nitratos orgánicos, el más conocido es la nitroglicerina. Bloqueadores de conductos de calcio, principalmente los no dihidropiridínicos y también los dihidropiridínicos. A la vez también tenemos ya como alternativas a los primeros tres fármacos. Tenemos a los inhibidores del IF, del nódulo sinusal. Básicamente lo que va a hacer es actuar al nivel del influjo de iones dentro de lo que es el nódulo sinusal. Y por último unos inhibidores de canales tardíos de sodio. Más o menos en este gráfico sacado del Goodman vamos a explicar más o menos qué es lo que pasa en la angina y qué es lo que está desencadenando todo este tipo de carga. Lo que nosotros observamos aquí básicamente es que tenemos aquí por un lado tenemos las distintas variables y por otro lado que básicamente involucran a lo que es la función cardíaca y por otro lado lo que viene a ser la irrigación miocárdica. Entonces aquí en la porción de lo que viene a ser todo lo cardíaco tenemos la frecuencia cardíaca, la contactibilidad, la pre y la poscarga como pilares de tratamiento que vamos a tener luego. Teniendo que ante la intervención de adentagonistas arenérgicos beta como les había mencionado y bloqueantes de canales de calcio vamos a tener que estos principalmente desarrollan su función respecto a la frecuencia cardíaca y a la contactibilidad. Los nitratos orgánicos y algunos bloqueadores de canales de calcio también van a alterar la pre y la poscarga. Ahora, si nosotros vemos que la frecuencia cardíaca está aumentada, que es típico en lo que viene a ser una angina con desencadenamiento en un síndrome coronario agudo por el estímulo simpático mimético que se encuentra en ese momento, la frecuencia cardíaca está elevada. Esto va a condicionar que haya mayor demanda de oxígeno y no necesariamente para esta mayor demanda de oxígeno hay un correcto aporte. Por eso también nosotros tenemos del otro lado los otros fármacos que usamos. Por ejemplo, tenemos a los vasodilatadores los cuales van a asegurar un mayor flujo sanguíneo coronario y por último la asociación con estatinas, antitrombóticos y anticoagulantes en algunos casos en los cuales vamos a ver que pese a que haya obstrucción de cierta parcial y se haya roto la placa teromatosa las estatínicas por sus propiedades pleiotrópicas que habíamos mencionado en la clase anterior de bislipidemia vamos a ver que tienen un efecto importante a nivel de la irrigación coronaria evitando que haya disminución de la perfusión para que así menos porción de miocardio esté susceptible a necrosis. Empezamos, tenemos nuestros bloqueadores de receptores beta. Como recordamos, básicamente vamos a ejemplificar una célula del músculo liso en este caso. En este caso, tenemos nuestro agonista adrenérgico beta para recordar más o menos qué es lo que pasa fisiológicamente nuevamente. Tenemos que esta interactúa con una proteína GS que activa una adenidad aciclasa la cual va a pasar ATP a AMP cíclico condicionando la activación de una fosfotinasa A. La activación de esta fosfotinasa A va a desempeñar muchas funciones dentro de la célula, pero en resumen, básicamente va a aumentar el metabolismo de esta. Así mismo, vemos que la fosforilación de ciertas partículas va a generar que se abran conductos mediados por la fosforilación. En este caso, principalmente conductos de calcio, los cuales van a generar un aumento en el calcio citosólico para que se genere una respuesta con lo que viene a ser la cadena ligera de miocina para la contracción muscular. Esto condiciona una contracción sostenida de lo que viene a ser la musculatura lisa. A la vez, esta fosfotinasa A va a interactuar para que ante el siguiente estímulo de despolarización este calcio esté secuestrado en mayor cantidad en el retículo parcoplasmático y a la siguiente despolarización que venga, el calcio secuestrado va a ser liberado ácido sol y va a haber mayor actividad con la cadena ligera de miocina. Por otro lado, también favorece que el músculo liso durante el periodo de relajación se relaje con mucha más facilidad el ingreso de iones potasio dentro de la célula, condicionando y por polarización en este tipo de células. Ahora, además, vemos que a ayudar al secuestro de iones calcio dentro de los retículos sarcoplasmáticos para la siguiente despolarización, también se hace un intercambio por la bomba de sodio-calcio-ATPasa, la cual expulsa 3 sodios al citosol y mete un calcio. Respecto a su fármaco Inamier, tenemos que ver básicamente que el fármaco va a bloquear los receptores de tipo B. Este a su vez va a generar una disminución en la fuerza de contracción, va a disminuir la poscarga y va a generar una menor velocidad de conducción. Esto va a condicionar que básicamente hay una disminución en la frecuencia cardíaca y conjuntamente una disminución de la poscarga con una disminución de la frecuencia cardíaca va a generar una menor demanda de oxígeno por el músculo miocárdico y como habíamos visto ante un episodio anginoso, lo que necesitamos, pese a que haya más perfusión, es también que haya menor demanda de oxígeno y menor respuesta simpática o mimética. Esto en sí va a condicionar que haya una disminución del déficit de oxígeno y las células empiecen a usar el oxígeno de mejor forma. Ahora, vemos que a la vez estos bloqueadores de receptores beta van a tener otras dos funciones, que va a ser uno del aumento de la perfusión diastólica al disminuir la fuerza de contracción y aumentar la presión telediastólica y una disminución de la vasoconstricción ante estímulos como el ejercicio. Este fármaco, como lo hemos visto, si disminuye la vasoconstricción como el ejercicio, va a estar muy sugerido en lo que vienen a ser las anginas estables. Tenemos a nuestros principales representantes, tenemos la profanolol, cuya farmococinética la podemos recordar de la clase pasada, así que la vamos a repetir un poco más rápido, pero sin olvidarnos lo más importante. Vemos que se puede administrar por vía oral o intravenosa, tiene una disponibilidad cercana a 80%, un tiempo de vía medio de 4 horas, es metabolizada a nivel hepático y renal, y la excreción exclusivamente es casi renal, por tanto debemos tener cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica. Respecto a sus reacciones adversas, las principales van a ser la degenerada arritmia, hipotensión ortoestática, púrpura trombocitopénica en algunos pacientes y polisemia, ya que sabemos que los antagonistas de este tipo de fármacos van a generar una mayor respuesta hipoglicemiante en algunos pacientes, por ejemplo diabéticos que usan insulina o antidiabéticos reales, puede generar psicosis y alucinaciones. Respecto a sus interacciones, vemos que va a aumentar la respuesta hipoglicémica cuando se asocia a la administración con insulina, puede generar radicardio severa e insuficiencia cardíaca en la administración conjunta con fármacos en grupo 1, es decir, fármacos antiarrítmicos en grupo 1, está contraindicada en pacientes con asma y enfermedad pulmonaroscutiva crónica que presenten una crisis inmediata, hipersensibilidad al compuesto, bradicardia, shock cardiogénico, acidosis metabólicos, hipotensión y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Asimismo podemos, en lo general, debemos de evitar dar este tipo de fármacos en embarazadas o mujeres que dañan a amantar, cumpliéndose principalmente para todos los beta bloqueadores. Otro de los representantes que tenemos es el metoprolol, el cual también se administra por vía oral en forma de tabletas, con una biodisponibilidad cercana a 45%, que vemos que esta va a aumentar si se administra conjuntamente con alimentos, preferentemente alimentos proteicos, es decir, carnes o en todo caso vegetales, tiene un tiempo de vida media de 3 a 7 horas, se metaboliza principalmente en el hígado, se excreta por vía biliar y renal y solamente aproximadamente 5% de este fármaco se sale, es excretado sin mayor cambio metabólico. Respecto a sus reacciones adversas, tenemos a la arritmia como principal reacción adversa, la hipotensión ortoestática, visnia de esfuerzo en algunos pacientes. En cuanto a sus interacciones, vemos que aumenta el efecto de la quinidina y la amiodarona, es decir, potencia el efecto cronotrópico y dromotrópico, negativo, su concentración plasmática disminuye con rifampicina y aumenta con simetidina, como recordamos, rifampicina viene a ser uno de los grandes inductores enzimáticos de la CIP3A4, genera mayor efecto hipoglicemante con los fármacos antibióticos orales y con insulina, potencia el efecto tóxico de la liocaína, está contraindicado principalmente en embarazadas, en pacientes que presenten hipersensibilidad, que tengan bradicardia sinusal, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. Otro de los que compone este grupo, viene a ser el atenolol, el cual se administra por día oral e intravenosa, presenta una biodisponibilidad entre 40 y 50%, un inicio de efecto para la bioral de 30 a 60 segundos, mientras que la intravenosa demora más o menos 5 minutos en el inicio de efecto, con una duración para la bioral de 24 horas y la intravenosa de 12 a 24 horas. Vamos a ver que este fármaco prácticamente no es metabolizado a nivel hepático, y se excreta principalmente por urinaria sin mayor cambio metabólico. Ahora, antes de seguir mencionando las reacciones adversas, recordemos que tanto el metroprolol como el atenolol van a ser fármacos antagonistas, bloqueadores beta 1 selectivos, mientras que el propanolol viene a ser un beta no selectivo de primera generación, el atenolol y el metroprolol vienen a ser de segunda generación, son beta 1 selectivos, bloqueadores, en cuanto a sus reacciones adversas, vemos que son las principales, son la de bradicardia, diarrea, estreñimiento, celda distal, sus interacciones involucran, que básicamente van a prolongar el efecto inotrópico negativo cuando se usa conjuntamente con verafamil y biltiazem, genera hipertensión arterial respectada al latinizase clonidina, y potencia el efecto de la disopiramida y amiodarona. Esta contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amontar, en pacientes que presenten hipersensibilidad, bradicardia sintomática, acidosis metabólica, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, y que presenten quizás algún fluocromocitoma no tratado. Acá tenemos albicardia.